Debería continuar el diputado Álvaro Martínez, pero no lo veo. Ah, está allá, perdón. Diputado por Mendoza. Perdón, creí que se sentaba más por aquí. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Iba en un principio a insertar, pero dado que ya me encontró, voy a terminar con el uso de la palabra. Y voy a aprovechar algo que dijo el diputado Cacace. Esta es una sesión rara y difícil, difícil por la situación que está viviendo el país, por la situación que estamos viviendo los argentinos. Difícil porque evidentemente hay un oficialismo, un gobierno que vive en una realidad paralela, que quiere abstraernos de tratar una ley que podría ser buena o no, pero hay que bajar la tierra, aplicarla en una realidad que estamos viviendo hoy. Hablamos de promoción, de incentivos, y faltan insumos por todos lados. No tenemos neumáticos, no hay gas hoy. Y nos quieren hacer creer que existe una crisis de crecimiento, que estamos en un país donde no hay ningún problema, pero renuncia un Ministro de Economía. Seguimos con un gobierno que no reconoce los errores para que podamos ayudarlo. Un gobierno que cree que vive en una normalidad y que esa crisis de crecimiento se está llevando puesto a los argentinos, al que trabaja, al que tiene una empresa, a las pymes, a aquellos que queremos ayudar, a aquellos que tenemos planes e incentivos, se los están llevando puesto por no reconocer errores y dejarse ayudar. Porque esta cuarta gestión kirchnerista, los únicos méritos que tiene son una inflación de más del 64% interanual, más de 60 mil millones de dólares de deuda, déficit, internas partidarias que se la llevan a la sociedad. Y mire, Presidente, para gobernar, y usted lo sabe que ha sido gobernador, hay que tener templanza, hay que tener un plan serio y responsable para generar confianza y certidumbre, cosa que este gobierno no ha podido lograr en más de dos años de gobierno. En cambio, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, lo único que nos ofrecen son internas, caos, desconfianza, improvisación y trampa. En el 2019, ganaron la elección diciendo que venían a poner a la Argentina de pie. Vaya manera de ponerla de pie. Y lo único que está sucediendo, y algunos ya lo decíamos, es que están buscando impunidad, es que nunca vinieron con un plan, no saben cómo gobernar, y que tienen como uno de sus objetivos crear cajas en todos los proyectos de ley que envían para que los maneje la cámpora. Es decir, que ponen al lobo a cuidar a las ovejas. Y mire, presidente, parece que parte del oficialismo ya dan por terminado un mandato, ya dan por terminado un gobierno. Y lamento comunicarles al oficialismo y a los argentinos que todavía quedan dos años más de kirchnerismo. Y le voy a pedir al presidente de la Nación que no tire la toalla, que no dé la pelea perdida, que todavía tiene la posibilidad de cambiar esa imagen de un presidente que en plena pandemia prefirió primero vacunar a amigos y después al pueblo. Que en plena pandemia y con sus propias restricciones decidió hacer fiestitas en olivos. De un presidente que no toma decisiones, que no tiene plan, que no tiene rumbo y que es manejado por la presidenta del Senado. Y que ayuden si es que aún tienen la oportunidad de dejarnos algo de lo que les dejamos en el 2019. Cosa que no tengamos que empezar de cero en el 2023. Presidente, para terminar, de este lado siempre van a encontrar a un diputado que va a ayudar en los debates, que va a aportar, que va a colaborar con planes de gobierno, debatiendo leyes, incluso promociones, siempre y cuando existan, no que sean mentiras. Y les voy a hacer un solo y último pedido. Dejen de lado las internas, póngase a gobernar, que venga el jefe de gabinete a decirnos a dónde vamos y cuáles son los planes. Dejen de echarse la culpa y alguna vez háganse cargo de todo el mal que le están haciendo a la Argentina. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias.